Hello mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Igor City. Probablemente para muchos sea la primera vez que escuchan este nombre, mientras que para otros le es familiar. Pero definitivamente después de este video vas a conocer uno de los lugares más interesantes y valiosos que he conocido en Estados Unidos. Un pilar en el desarrollo de Tampa y la Florida, que gracias a cubanos, españoles e italianos, tienen títulos como la capital mundial del tabaco y una gran huella en la historia de Cuba. Incluso José Martí estuvo aquí. Ay, hasta en el Pidio Valdés tiene un episodio. Ok, ok. Papel es alright. Bienvenidos, compatriota. Se puede decir que gran parte del nombre que tiene Tampa en el mundo hoy en día se debe a Igor City. Ok, no más spoilers. Tú sabes que yo me mudé a Tampa hace poco. Y mientras más he ido conociendo esta ciudad, más me ha sorprendido toda su historia y diversidad. Así que vamos ya a Igor City, que aunque su nombre lleva la palabra city, es un distrito. Pero bueno, para empezar a entender esta historia hay que viajar en el tiempo hasta Cuba en el siglo XIX, cuando estaban luchando por la independencia de España. En medio de esta tensa situación, muchos cubanos y españoles en la isla migraron a Estados Unidos en busca de oportunidades. Y este es precisamente el caso de... Aquí tenemos a Vicente Martínez Ibor, a quien este distrito le debe su nombre. ¿Pero por qué? Martínez Ibor era un exitoso productor de tabaco en Cuba, pero la cosa se puso mala. Bueno, ¿cuándo no? Abandonó el país debido a la inestabilidad política y la guerra por la independencia de Cuba que se estaba, pues, cocinando en ese momento. Entonces llegó a donde todos llegan, a la Florida, pero no aquí a Tampa. Espérate un momento. Él primero llegó a Key West en la década de 1860 y ahí estableció una fábrica de tabaco. A ver, había problemas entre huelgas y quizás el espacio limitado que tenía para expandir su negocio. Ibor, él era un empresario español que hizo su fábrica de tabaco en Cuba. Posteriormente se mudó para acá, para Estados Unidos. Abrió su fábrica de tabaco en los callos de la Florida. No le fue bien en los callos, vino para acá, para Tampa. Llegó acá con su... Muchos de sus empleados eran cubanos, eran italianos. Y acá se estableció. Hizo casa para sus empleados y se convirtió como en una figura de gran repercusión social. Puede decir que gran parte del nombre que tiene Tampa en el mundo hoy en día se debe a Ibor City. Entonces empezó a buscar para dónde se movía hasta que llegó a Tampa. En ese entonces, era un pequeño pueblo en la costa de la Florida. El lugar le resultaba súper prometedor por el clima, acceso al puerto y la llegada de la línea del ferrocarril Plant System. Esto facilitaría el transporte de tabaco, productos terminados, todo lo que tenía que ver con el transporte. Imagínate, en ese entonces un ferrocarril no era que hubiese uno en cada esquina. Así que dijo, pues para Tampa vengo. Como dije yo también, lo entiendo. Estamos pisando, estamos parados ahora mismo en lo que vendría siendo el nacimiento de Ibor City. Básicamente porque este terreno acá fue el primer terreno, el primer pedazo de tierra que se le vendió a Vicente Martínez Ibor para empezar a construir esta ciudad para sacar adelante su proyecto por 9 mil dólares de la época. Hoy vendría siendo séptima avenida con 15 street. Esta es la avenida principal de Ibor, la séptima. Ahora, algo muy interesante como puedes ver, aquí dice la séptima, como se escribe y se pronuncia correctamente. Pero no era jocosa para hacer alusión a cómo los inmigrantes que vinieron aquí pronunciaban la séptima, pusieron la séptima, slash la séptima, como queriendo decir que se comían la P. Y sí, esto era Ibor City en sus inicios, solo un terreno en el que construyeron fábricas de tabaco y casas para sus trabajadores. Pero jugó un gran papel, el Hotel Habana, que justo estaba aquí. Y sí, las referencias y conexión a Cuba es algo que vamos a ver en todo este lugar. Este Hotel Habana, aquí en Tampa, alojó a muchísimos trabajadores tabacaleros, a los primeritos que iban llegando, personas que venían a hacer negocios y además a exiliados políticos cubanos. Pero, lamentablemente, en 1891, el primer incendio Cuba Univor City lo destruyó completo. Es algo lamentable porque la ciudad se fundó en 1885 y no pasó mucho tiempo hasta 1891 que pasara este incendio. Estábamos justo allá enfrente, le estaba contando del Hotel Habana. Eso es lo que podría haber sido en algún momento el Hotel Habana. El incendio lo destruyó por completo. Ahora, ¿dónde estamos? Justamente aquí, que vendría siendo evidentemente dentro del primer pedazo de tierra que le vendieron a Ibor. Estuvo la primera fábrica de tabaco. La primera de Ibor City. Algo muy interesante es que en su primer año, sus trabajadores lograron hacer la cifra de 500.000 tabacos al mes. Al mes. Y justo allá enfrente, a lo lejos, se ven los rascacielos del downtown. Evidente, Tampa no es que tenga el downtown más grande. Pero bueno, es como ver desde aquí el contraste con la ciudad, esta zona vieja con el contraste de la ciudad nueva. Vamos a salirnos un poquito de la séptima avenida y mira esto. Qué casualidad que justamente cuando estoy grabando este video, ven, ven. Esto es un stand de periódicos. El que nos importa es este. Mira quién está en la portada del periódico hispano más leído en Tampa. Esto lo hicimos nosotros. Ustedes con todo el apoyo que me han dado, con seguirme y con apoyarme. Y yo con este contenido que hago especialmente para todos ustedes y para mis redes. Muchísimas gracias al periódico Centro Tampa por tenerme en cuenta. Y sobre todo por esta entrevista tan bonita que me hizo Sofi, la periodista. Le hablé de toda mi trayectoria desde que salí de Cuba, mi paso por España. El llegar aquí a Estados Unidos y sobre todo el venir a vivir a Tampa, cómo esta ciudad me ha acogido, cómo me encanta, cómo me siento tan bien aquí. Y muchísimas gracias a todos por su apoyo, porque esto no sería posible sin todas las personas, me siento dando un discurso, sin todas las personas que están ahí viéndome y pues llevándome a los lugares tan lindos en los que he llegado. Me lo llevo como tan bonito tener como el recorte de tu artículo. Te voy a contar un chisme. Al no haber mucho entretenimiento, dentro de las fábricas de tabaco se empezó a implementar una cosa muy interesante. Estos eran los lectores de las fábricas de tabaco. Eran personas que iban en el horario laboral a las fábricas de tabaco a leer en voz alta para los trabajadores. Así los entretenían, creaban puntos de debate. Hacía como más ameno el ambiente en una ciudad que estaban haciendo. O sea, ellos iban para allá con el Quijote, con el Diario del Día, con boletines políticos. Vaya, cualquier lectura. Y se paraban en voz alta a leer para todos los tabaqueros. Esta queja no corresponde a mi departamento. Queje usted a su padre. El día de hoy es algo que no podemos imaginarnos, como que en tu centro de trabajo vaya alguien a leer en voz alta para entretenerte. Pero imagínate, en 1800 alguien tenía que entretener a los demás. Vamos a volver un momentico al presente. Y es que para grabar este video vine varias veces a Iguals City. En una de estas ocasiones me encontré con una personita muy especial. Y que probablemente muchos de ustedes conozcan. Ella me va a acompañar en alguna de las actividades que vamos a hacer hoy. Hola caballeros, yo soy Yoliene. También soy youtuber cubana. Estoy hace 6 meses aquí en los Estados Unidos. Vivo en Jacksonville, que es donde comienza la Florida. Ya es hacia el norte. Vine para acá para encontrarme con esta criatura. Hoy estamos en Iguals City. Cuéntame cómo te sientes. Bueno, hoy me siento sumamente bien. Porque estoy explorando una ciudad que no conocía. Bueno, dicen que Iguals City es un distrito. Pero bueno, este lugar no lo conocía. Tampa tampoco no la conocía. Entonces de la mano de Anita creo que lo estoy conociendo muchísimo mejor. Porque qué mejor conocerlo de una persona que le encanta. Cuando te encanta es como que tú muestras las mejores vibras. Ella puede confirmar lo mucho que me gusta Tampa. No lo he dejado de decir. Y pues nada, vamos a pasar el día de hoy a ver qué nos encontramos por ahí. Nuestro día empezó caminando bastante. Ya que hoy se celebraba el festival del sándwich cubano acá en Tampa. También se especula que el sándwich cubano nació aquí. Pero hey, antes que vengan a decirme cualquier cosa. Es muy polémico el origen de este plato. Lo mismo que si Miami, que si los callos. Yo te hice un video en Instagram. Donde te hablé de la historia de esto. Para que tú te enteres de todo. Así que ve a verlo por allá. Mientras tanto. Nosotros nos vamos al restaurante más antiguo en funcionamiento. A día de hoy de la Florida. Anja. En 1905 cuando Iguals City tenía tan solo 20 años de fundada. Este lugar abrió como una cafetería que servía café y sándwich. Su fundador fue un cubano español que había emigrado a Estados Unidos. El señor Casimiro Hernández. Con el paso del tiempo. Se fue expandiendo y se convirtió en lo que es un pedacito de Cuba y España en Estados Unidos. De hecho también es el restaurante más antiguo sirviendo comida española en Estados Unidos. Preservando así la herencia hispana en la Florida y en todo el país. Ya estamos sentados en nuestra mesota en Colombia. La verdad que si algo puedo destacar de este lugar. Es la ambientación que tiene. Además de que está lleno de gente. Es muy interesante como te sientes entre España y Cuba. En esa mezcla de música, olores de comida. Ciertas referencias a la cultura cubana. Pero también ciertas referencias a la cultura española. Como puede ser toda la infraestructura por dentro. La decoración. Pero bueno. Hoy vamos a probar la comida. Y para eso aquí tengo a mi compañera de video. Sin duda es el lugar. Está sumamente interesante. Quería venir sí o sí a conocerlo. Entonces pues nada. Estamos aquí muy expectantes. Lo otro que me dio muchísima curiosidad. Es el menú. Jamás en mi vida había visto un menú en forma de libro de historia. Parece una historieta. Yo no sé. Un cuento. Porque te cuenta cada cosa. Como cada platillo. Tiene mucha historia. Se ve que es un restaurante muy familiar. Y por ejemplo incluso están las croquetas de podio. Cuando te dicen que las croquetas la abuela las hacía todos los domingos. Entonces se siente como bien familiar así. Bien casero. Y fuera a saber. Bien bueno. Que la comida realmente estuviera bien familiar. Bien casero. Pero es muy interesante. Porque además de tener tapas españolas. También tienen tapas cubanas. Entonces aquí podemos encontrar lo que venía siendo croquetas de cangrejo. Y la historia de acá nos cuenta que durante la gran depresión era muy barato hacer croquetas con cangrejo. Entonces la esposa de Casimiro hacía pan con croquetas de cangrejo. Y pues hoy es un plato aquí. Y en este caso la única cerveza que tiene de dispensador es Estrella de la Alice. Que como saben es una cerveza española. Ah y otra cosa. Esto me estaba fijando. En todos los azulejos desde aquí hasta morir para allá. Tienen escrito El Quijote. Lo tienen todo ilustrado. Perdona que interrumpa lo que estás viendo. Aquí la neta del futuro tiene hasta otro color de pelo. Pero no hablemos de eso. Eso es para otro video. Cosas que hoy yo vengo a decirte algo que a ti te importa bastante. Este video ha sido patrocinado por Dean. Tienes una aplicación y sitio web. Perdón. La mejor aplicación y sitio web con la que tú puedes enviar recargas a cualquier parte del mundo. Pero sobre todo a Cuba. Con unas promociones y ofertas suculentas. Pero además todos mis patrocinadores tienen que pasar un filtro. Y es dejarles un descuento a mis seguidores. Así que para los primeros nuevos usuarios que se registren o que van a enviar su primera recarga. Con el código ANITA50. Desde cualquier parte del mundo tienes un 50% de descuento mi vida. O sea, es que no es cualquier descuento. Es un 50%. Te voy a dejar sus redes sociales para que tú estés al tanto de todas las promociones que hay. Y además del descuento suculento que yo te doy. Pues también tengas ofertas y promociones. Y sepas cuándo van a estar pasando. Porque todos los meses cambian las fechas de las promos. Te voy a dejar sus redes sociales ahí abajo. También te puedes registrar y ellos te van a estar constantemente avisando. Pero te tengo una noticia linda. Que pronto voy a tener un sorteo con ellos. Así que yo que tú. Ando pendiente para participar por ahí. Ok mami. Ok. Te estoy mirando. Bueno ya. Yo voy a coger mi barco de viajar en el tiempo. Y vuelvo al pasado. Y te sigo contando los chismes de Eibor City. Que andamos cerca. Sube. Monta que te queda. Seguimos por acá. Una de las cosas que más llamó mi atención. Es que a la mayoría de los bares, restaurantes o cafés en Eibor. A las personas que les gustan fumar tabaco. Van a pasar el rato. Y tienen la libertad de fumar dentro de estos locales. Ahí mismo les venden una amplia selección de tabacos. Y antiguamente muchos de estos lugares fueron fábricas de tabaco. Justo al lado del centro Eibor. Tenemos el centro español de Tampa. Este lugar que tenemos aquí. Tuvo muchísima pero muchísima importancia en esta ciudad. Y es que mientras la comunidad española en Tampa crecía. Pues hacía falta un lugar que los agrupara. Que les brindara ciertos servicios. Cierto entretenimiento. Entonces nace el centro español. Y es que poniéndonos en contexto. Esto aquí estaban haciendo. Era una comunidad completamente inmigrante. Imagínate que de momento así. Boom. En cuestión de 10 años empezaron a llegar. Cubanos, españoles, italianos. Por mucho que nos pudiéramos entender como inmigrantes. Éramos de diferentes sociedades. De diferentes tradiciones. De diferentes costumbres. De diferentes nacionalidades. Y caímos todos aquí. Entonces empezaron a surgir diferentes estrategias. Para empezar a mejorar la calidad de vida de estos inmigrantes. Dentro de estos lugares podías encontrar salas de reuniones, restaurantes, tiendas. En fin. Lugares donde los españoles se reunían. Pero al haber aquí otras comunidades de inmigrantes. Vieron el ejemplo del centro español. Y dijeron. ¿Por qué nosotros no tenemos un centro? No, no, no. Centro italiano. Centro cubano. Centro de todos. Lo interesante es que en la cuadra donde tenemos al centro italiano. Justamente al lado de todo lo que hay son negocios que tienen que ver con Italia. Es decir, café italiano. Crepería. Restaurante italiano. Entonces nuestro liceo cubano aquí en Ibor City. Sirvió como un lugar central para reuniones revolucionarias cubanas. En la década de 1890. Fue fundado por Vicente Martínez Ibor. Presta atención porque esta esquina es súper importante. Aquí está ubicado el liceo cubano. Y donde José Martí dio varios de sus discursos importantes. Por todos y para el bien de todos. Y los pinos nuevos. Los cubanos saben de lo que hay. Esos están reunidos en el puñetero club. Hay que avisar al general Resoples. Justo aquí donde solamente estoy yo. Hace unos cuantos años atrás estuvo José Martí con 100 personas más. Martí vino varias veces a Tampa a dar discursos, a recaudar fondos para llevar a cabo su proyecto de independencia en Cuba. Y la única foto que existe de Martí en Tampa es aquí. Y esto que tenemos acá es una placa dedicada a José Martí. A día de hoy este lugar es una iglesia. Y como era de esperar también tiene su propio parque. Ojito a todos los pollos que custodian este lugar. La verdad es un pedacito de Cuba. ¿Cuántos gallos tenemos a nuestro alrededor en este momento? Por cierto ahí tienen un cartel de que no se les alimenta. Lo interesante es que en este parque hay un montón, un montón de pollos, gallos y gallinas reunidos. Por eso fue que vine para mostrarles que aquí en Ivor City esta gente son patrimonio y es real. No lo digo en broma. Y la historia de la presencia de pollos aquí es bastante graciosa. Cuando los inmigrantes cubanos y españoles llegaban, pues tenían sus ciertos ganados, tenían sus gallinitas, sus pollitos en los patios de sus casas, en los patios de ciertas fábricas. Y bueno, con el tiempo probablemente se escaparon, hicieron colonia. Tú debes entender que ellos también son parte de la comunidad y viven aquí muy bien. En este parque es donde yo más veo, pero por todo Ivor City te los encuentras haciendo vida. O sea, ningún tipo de miedo a la gente y ningún tipo de cuestión. Ellos me ven aquí y los dos están viniendo para acá como diciendo, ¿qué me traes? El día y este video están llegando a su fin. Yo aprendí a fumarme un tabaco y espero que ustedes hayan aprendido algo nuevo hoy. Recuerda suscribirte, mami, déjame tu comentario. Es la mejor manera de apoyar este tipo de contenido. Nos queda muchísimo por conocer por Tampa y espero contarte de todo. Te quiero. Chao.